En el mes de mayo del año pasado, a traer yo misma el manuscrito de la biblioteca, pues para mí no había otra cosa que hacer y a mi vez yo le agradezco a la Biblioteca Nacional haberlo acogido, porque para mí tener esto en casa era un caso de conciencia qué hacer con él y si no, tener el momento de poder dárselo donde quería que estaba, para, es decir, en la Biblioteca Nacional a disposición de los investigadores que quieran trabajar sobre él. Para la Biblioteca Nacional de España esto ha sido una gran alegría y un maravilloso descubrimiento, por lo cual le debemos un inmenso agradecimiento por el hecho de que haya sido su voluntad depositarlo en una institución donde se conserva la memoria escrita de la cultura española. Para mí ha sido una gran sorpresa porque mi marido nunca había hecho mención, es más, pienso que hasta como que se le había olvidado un poco de que esto estaba en manos de este hispanista francés. Para mí ha sido una sorpresa y por otra parte muy grata y le quiero agradecer muy de veras a Anís Salomón que haya tenido la deferencia de donarlo a la Biblioteca Nacional porque creo que no puede estar en mejores manos. Gracias. Gracias. Gracias.